Durante la última década, los piragüistas de la Atenas de Cuba lideran los Juegos Escolares en las categorías escolar y juvenil, con una amplia rivalidad deportiva de los representantes de Vía Clara, Cienfuegos, La Habana e Iles de la Juventud, por arrebatarle a los jiumurinos su hegemonía. Por lo que se vaticina que la edición 60 de los Juegos Escolares de Canotaje en la Perla del Sur continúe con esos matices. Sobre el estado de preparación de la provincia sede y sus pretensiones, la Comisionada del Deporte en el territorio precisó. Las condiciones se están creando, queremos el que rompe el hielo con las regatas de ese deporte y continuamente vamos nosotros. El Comité Organizador de los Juegos Escolares está trabajando profundamente y seriamente en todo, en el aseguramiento, hospedaje, para crear las condiciones y recibir todas las provincias en la fecha que nos toca nuestra competencia. Cienfuegos este año ha sido un año bastante duro, nosotros tenemos tercer lugar nacional, queremos mantener el resultado o mejorarlo como siempre, nosotros nunca hemos dicho lo contrario, siempre vamos a optar por mantener o mejorar los resultados, porque siempre vamos a estar en guerra con Matanza, Vía Clara, que son las provincias que siempre nos hacemos competencia y nos hacemos fuerza. Y vamos a ver lo que pasa, vamos a esperar la competencia, vamos a esperar la regata. Nuestros atletas están dispuestos, están motivados, están preparándose ahora mismo en la recta final ya lo mejor que se pueda, pero siempre con aquello. Ha sido un año muy duro, con mucha escasez, pero siempre vamos a estar a la batalla. Así las cosas por la Perla del Sur para el desarrollo del canotaje en la pista Revienta Cordeles, que también servirá de escenario al Remo Deporte Inditario de los de esta ciudad marítima, que lideran las confrontaciones de las categorías escolares y juveniles de Remo desde su debut en la presa Minerva de Vía Clara en 1978, y que será tema de un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Notisur.